Hola, mi nombre es Oscar, soy el mecánico del barrio. El año pasado, cuando hubo corte de luz, fui uno de los que cortaba la calle con los vecinos, pero cuando venía la luz, había muchos de los que estaban haciendo el corte, que iban y ponían los aire a 18 en vez de 24. Entonces, es como que no va, porque la energía la tenemos que cuidar. Si vos ponés el aire a 24, se va a cortar menos la luz. A mí me afecta mucho, porque yo en el taller tengo muchas herramientas eléctricas, inclusive en mi economía, porque yo no puedo entregar los trabajos. Esto es como la salud, no te das cuenta hasta que te falta. Bueno, la energía es lo mismo, o sea, la luz, cuando te la cortan, ahí te das cuenta que es muy necesaria. Así como nos juntamos para cortar la calle cuando nos falta la luz, juntémonos para cuidarla. Si tenés aire, ponelo a 24. Gracias. 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 Gracias.